La presión de la Liga 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 Joaquín, ¿cuál es tu opinión sobre el partido? Estaba jugando regular el perna Mejora Y tú viste que se puede mejorar bastante Yo también mi opinión lo mismo Se puede mejorar bastante contra los universitarios Cuéntanos la historia de esto, tío Y el blackhead del Barcelona, tío Hostia, qué bueno, tío El Barcelona es muy grande Joaquín, ¿tú crees que vamos a ganar? Sí ¿Eso de ahí qué es, tío? Eso digo yo, ¿eso qué? Eso es barrio que estamos haciendo cosas malas, tío Están corrompiendo a los niños y a la juventud En Family Guy también pone a Triki de Fucking swings Hey, ¿qué tal? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va el verano? España Ah, bueno A ver, he enseñado el mando, tío Oh ¿Qué dice? ¿Great side o nice side? Gran parada Yo creo que decía nice side Great La ruina ¡No! ¡No! Se ve bien a través de la cama Sí ¡No! 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 ¡No se puede repetir eso porque ya tendrá el plazo de Brasil! Pero si no ¡No! 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 No ha entrado dentro del tiempo Lo siento por los brasileños La pinta campeona Esto es el de Mercadona La vena O sea, estoy yo ¿Solo letras? No, ¿no? Sí. ¡No joda! Sí. No puede ser solo letras. No puede ser como nega. Y nega te ha avisado para preparar la cámara. Solo letras. ¿Está? Sí. Pero la música es muy buena. ¡No joda! ¿Y si juega un jugador nada más también es solo letras? También, también. O sea, si no lo iban a saber, te voy a tener que la lucha de la tata. El próximo día, es el próximo día. No puede ser solo letras, tío. Sí. Es así de simple. No, tío. Tú puedes ser solo dragón, tío. ¡No! Del 92, a ver el juego. No. Hombre, el 92. Solo pueden ser letras. 12 años. La exclusión hay que para Straight West. Licenciado por Internet. En el 92 este mundo estaba en Yankee Landers solamente. Ah, debería salir bien. A ver. Y ya está. Se acabó. No puede ser. Sí. No. Ahora hay que pulsar, ¿ves? No jodas. Es un juego simple, hombre. Pero y yo ni siquiera un poquito de final. Es un juego de mentalidad plana. No jodas. Sí. No, venga ya. ¿En serio?